Todo indica que fue un infarto fulminante el que acabó con la vida de Juan Fernando López Figueroa, un abogado de 35 años de edad que se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno del municipio. En la clínica donde fue llevado en las noticias de ayuda a la alcaldesa encargada fue la Ancilena Álvarez, quien lamentó el hecho. Bueno, lamentablemente se nos presenta el fallecimiento del doctor Juan Fernando López Figueroa, abogado de profesión, era la persona que nos venía acompañando desde la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal todas las actividades y operativos que se coordinaban de espacio público, temas de la aplicación del Código Policivo de la Ley 1801 y pues bueno, tenía una situación de salud pues muy normal como para cualquier persona, pero presentó esa situación, precisamente los médicos ya irán a determinar la causa de muerte. Así lo describe la funcionaria que tuvo la oportunidad de laborar con él durante los dos últimos años, especialmente en temas relacionados con la recuperación del espacio público en la ciudad. Sí, él presentó una, lo que entendemos es una falla cardíaca y pues se trasladó, llegaron los primeros auxilios, se les brindó desde el mismo momento y pues allá en el momento de estar acá en la clínica con la atención que también fue oportuna, pues lamentablemente no se pudo hacer mayor labor médica y pues esa es la voluntad de Dios, debemos de aceptarla. ¿Cómo lo va a recordar? No, pues era una persona muy tranquila, relajado, recochero, era recochero de la oficina, bulloso y buen compañero, realmente muy agradecida con él por todo su compromiso, por toda su tarea que gestionó. Familiares y amigos llegaron hasta la clínica donde reposaban sus despojos mortales para confirmar la fatal noticia.